Muy buenas gente, que tal, como estáis? Voy a silenciar ya el móvil Que no quiero que me joda la grabación Las cosas como son, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso Yo que se, me ha apetecido pues grabarme Un reto, un reto que tanto nos gusta A nosotros, pues solamente a pistola Yo que se, tenía ganas de jugar a pistola y digo Tío, pues mira, me grabo un reto Solamente a pistola en un ranked que estamos En mapa de Oregon y digo Pues venga va, de una, ¿sabes? Ni me lo pienso Así que nada, aquí estamos, me quito daño Venga, perfecto, empezamos bien, vamos allá ¿Dónde está? Creo que son Los de mi equipo creo que son españoles Efectivamente creo Y nada, eso me he puesto La escopeta esta Vale, vamos a ver Ok Ah, está en la escalera No lo he tocado tío, fuck Bueno, por lo menos nos hemos llevado a uno Lo he dicho, voy a jugar esta partida a pistola Me apetecía sinceramente Y yo tío, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a hacer un reto a pistola Tanto en ataque como en defensa Como digo Y nada, vamos a ver si estos chavales También son españoles Todos, creo Y vamos a ver si me carguean Un poquito También me ayudan Porque sinceramente Ganar su la pistola A mí Digamos que no se me dan Muy bien las pistolas No las suelo utilizar También os digo Sé que es cierto que por ejemplo La pistola que he utilizado La 5-7 Se me da mal Comparado con la Con la pistola esta Con la M4-5 Esta pistola me encanta Pero bueno Ya que estamos jugando a pistola Vamos a jugar con diferentes pistolas En este caso Con la PRB La pistola de Cabire y Capital Y nada, lo he dicho Tenía ganas de hacerlo Y por qué no No nos grabamos Un retito solamente A pistola Que como digo La verdad Es que apetece bastante Así que nada Dejadme abajo en los comentarios Siempre lo suelo hacer ¿Vale? Si me apetece Y veo que Alguno de estos pues tiene ¿Cómo decirlo? Su lógica Entre comillas ¿Vale? Que se puede hacer realmente Por ejemplo Un chaval Digo esto porque por ejemplo Un chaval me dice El cual con operadores random ¿Vale? Pero utiliza Cuando te hayas Claro porque Cuando tú escoges Operador random Tú realmente no estás Escogiendo operador Y te lo escogió el juego Al último segundo ¿No? Y me dice A operadores random Y cuando te cojas el operador Te pones el armamento Que menos utilices Dentro de ese personaje Y lo he probado ahora Y digo Tío Pero si Si cuando Escoges operador random Realmente ya no ¿Sabes? No sé No puedes Elegir nada No puedes cambiar nada Porque eres el último De tu equipo Que ha elegido personajes Solo ha elegido La máquina ¿Sabes lo que? Me molaría Tío Que metiesen Como un modo Que Yo que sé Tipo Operadores random ¿Vale? Y que Y que el juego Te ponga el operador Que él quiera ¿Vale? Y que te cambie Todo el armamento Tío Hasta la pistola Y todo ¿Sabes? Molaría mucho Tío Pero no sé Lo dicho Ponerme retos Que sean lógicos Abajo en los comentarios Y si el video que nos recibe Mucho apoyo y demás Pues lo haré Lógicamente ¿No? Así que nada Vamos a ver que tal Y vamos a dar de caña Venga va Vamos a Vamos a ver que tal Vamos allá Ok Vale Tengo a un pavo aquí Voy a matarlo Ok Pero es que ha tocado El eco se ha ido Nice Vale Seguimos droneando Recordemos que en la anterior No han tenido un 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 Así que ojo con eso Lo tenemos en millar Al eco He perdido la señal No importa eso Ay Lo es que ha tocado Bro Lo es que ha tocado Uff Buena 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 Lo es que ha tocado Tío Menuda hostia Le hemos metido a ese caid Y menudo Primer se ha comido con la pistola Estamos soltando ahí Esos tiros ahí Un poco de suerte También os digo Pero la verdad es que están saliendo Bastante Bastante Así que no Vamos No me puedo quejar Realmente Estoy matando poco Pero sinceramente Las dos kills Que llevamos Que llevamos Son bastante Bastante buenas Vale Nos hemos cogido ya La pistola de capital Y la pistola de ases A 5-7 Vamos a pillarnos Ahora Buah Una de que le entraba Una de que le entraba Yo creo No pillamos una de que Chavales Mira no Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos La pistola Buah Es que esta pistola Se me da muy mal Pero es que la deagle También No Vamos a pillarnos La pistola alemana Que sinceramente Es una pistola Muy pero que muy buena Sobre todo por la cadencia Que tiene Dispara Muy pero que muy rápido Y he visto gente Que tiene rapidez En el ratón Y para darle click Y te lo juro Que es una pistola Que dispara súper rápido Y sobre todo Se escoge mucho Y le gusta tanto A la gente Por la cadencia Que tiene Y no se me mola Esta pistola Siempre me ha molado Pero lo que no me ha gustado Esta pistola Siempre ha sido El tema de la mira No me ha molado Absolutamente nada Pero bueno Esta en la parte de abajo Se ha cogido un eco Se ha cogido también Un katkan Así que nice Como digo Si queréis más retos En el canal Ya sabéis apoyarlo Con un like Una suscripción Que sinceramente Me apoyáis muchísimo Y me ayudáis Sobre todo A seguir subiendo Tantos vídeos diarios Porque Hoy he tenido Algo importante Hoy estaremos en directo No podré decir mucho Pero se vienen cosas Muy pero que muy guapas Así que nada Vas a ver que tal Vea va Estar abajo en la bandería Como digo Tiene un eco Tiene un kai Tiene un katkan Oco de ello Espero que no me estén haciendo Spampeak También te digo Sinceramente No me apetece Ni ver Spampeak Me apetece Ir a lo loco Pasa ya Vea va Vale Tenemos cero Nice Es que literalmente Estoy por bajar Directamente Sabes Espero que no se lo esperen Fíjate Te voy al katkan Aquí aguantando Esperarse Pero bueno Me molaría Mira Sabéis lo que podemos hacer Tipo Ellos Pueden Atacar ahí Todos tal No se que Y nosotros nos quedamos Aquí en principal Y si rota alguien O O podemos ir Nosotros Escalada principal Y poder matarlos Fácilmente Porque Bueno Van a estar atentos Sabes Ok Estamos en línea Estamos en línea Cámara desplazada Vamos Muy clean Si señor Muy clean Nice Si señor Que buena Nice Que bien Mi equipo La verdad Que lo están jugando Muy bien Como digo Hemos aprovechado Eso Que estaban Puseando ellos Por atrás Y nosotros Hemos ido Por principal Que como digo No se lo iban a esperar Y efectivamente No se lo han esperado Vale Pues en este caso 3-0 Nos vamos Para defensa Ahora Si que si Nos vamos A coger Una pistola Que tenía Muchísimas ganas De jugar con ella Que en este caso Es ese revolver De guamay La verdad Que tengo Muchísimas ganas De probarlo Como digo Es un revolver Que me gusta muchísimo Sobre todo El Sobre todo El sonido Cuando expulsa un tiro O cuando pegas un tiro Me encanta La verdad Y sinceramente Tiene un buen punto de mira Tiene una buena mira De hierro Sabes Y me mola bastante Por eso Pero bueno Bueno la verdad Lógicamente No me he puesto Ni la pistola de Ella Ni la pistola de Sofía Ni la pistola de Warden Porque son Las pistolas Con las que Más fáciles Perdón Más fácil Es matar Porque tienen una mira Vale Son las únicas pistolas Son La pistola de Kai La pistola de Warden Que la pistola de Kai Es complicada La pistola de Warden Y la pistola De Ella Y Sofía Como digo Así que Bastante Bastante Vamos a hacer El forzado principal La trampilla Para que no pueda andar Ningún tipo de sorpresa Y también vamos a Reforzar Meeting Por si no lo han Reforzado ellos Así que nada Vamos a ver Sí señor Va Vamos allá Ok Reforzamos esto aquí también Me gusta Nice Perfecto Me gusta Vale Vamos para allá Vamos para allá Le echo Ok Vamos allá Ponemos aquí Un One My Yo creo ¿No? Sí Yo creo que sí Yo creo que me renta Aquí un One My ¿No? Vale Vamos a poner otro Aquí en el túnel Yo creo Que también rentaría Pero actualmente No lo tengo Así que Me voy a tener que esperar O aguantar Mejor dicho Así que Voy a poner aquí El escudo Vale Ok Vale Tengo a un pavo ahí Escondido Vale Vale Tengo a un escondido ahí Mara pistola Me han pistado ahí Mara pistola Mara pistola Me gusta Me gusta Me gusta Que trabe así Españoles Que sean buena gente Tío Y que Nos lo pasemos bien Un rato Sabéis No sé Me mola Pero eso Nos metemos en esta partida ¿Sabes? Que tampoco Como digo Para eso Están Las partidas rápidas Las casuales Las turquagas Para pasártelo bien Para no jugar serio Y sobre todo Para practicar Yo que sé Si te apetece Trolear un poco Pues trolear También Vale Oco No No Enteo 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 Si quieres Buena Vamos que la ganaré Uy Mátalo que sea Buena Si señor Si señor Yo enteo Pero ahí están los chavales Si señor Gracias Si señor Nos he silenciado Para grabar el vídeo Vale Porque van a estar hablando Y todo eso No por otra cosa Vale Así que nada Un placer Si estáis viendo este vídeo Muchas gracias por la partida Os quiero Chavales Ya sabéis que Un like Una subición Se agradece Dejarme abajo En los comentarios Cuál es el reto Que queréis que Próximamente Haga para un vídeo Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós